Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez y si tú eres un estudiante debatiendo entre solicitar para ayuda financiera para ir al colegio o no, escúchame bien porque este mensaje es para ti. Yo soy una orgullosa latina y graduada de UCLA y sé, sé que el proceso financiero para ir al colegio puede ser confuso, complejo y hasta intimidante, pero también sé que hay muchos recursos para ayudarte y guiarte en ese proceso. Es más, cuando yo estuve en la secundaria estuve a punto de no solicitar, pero qué bueno que lo hice porque debido a que solicité a tiempo pude calificar para mucha más ayuda de la que yo originalmente esperaba. Sé también que COVID ha impactado cada aspecto de nuestras vidas, pero también sé que no tiene que ganar esta enfermedad. Si tú tienes la intención de ir al colegio, todavía hay ayuda financiera, sin importar tu estado migratorio. La mejor manera de averiguar cuánta ayuda financiera tú puedes obtener es solicitando. Solicitando usando las solicitudes que existen, que viene siendo the Free Application for Federal Student Aid, conocida como FAFSA, o la California Dream Act Application, conocida como CADA, no esperes. Solicita hoy, entre más pronto mejor. Visita hoy las páginas de FAFSA y CADA para empezar tu solicitud.